Bueno, está con nosotros Eduardo Aguirre, que es el hombre que sabe de tecnología, que está un paso más adelante que nosotros. Que nos actualiza. Trae espejos que hablan, teléfonos que lloran, qué sé yo. Colchones, botones. Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo estás? Sí, ¿cuándo te vas? A China te ibas, ¿no? Sí, ahora a mediados de abril. Mirá vos, allá que se van a un congreso, una feria. Eso es un congreso donde van a estar mostrando todo lo que viene en materia de 5G e inteligencia artificial. ¿5G? Sí. Tu hermana no le debe gustar para nada, ella se va a quedar con el 4G, ¿no? Estamos pensando en hablar al respecto. Sí, está bien. Se va a quedar sin laburo. Sí. Bueno, en realidad al revés, cuando le pasa eso a la gente es cuando más trabajo tiene. Ah, trabaja más trabajo, perdón, está bien. Mi hermana es sexóloga, señora, se hace ninguna otra vez. Bueno, para un chiste medio interno. Claro, gente que por ahí no lo conoce al tema. Hablando de un pasito más adelante, Lagui, se vienen las elecciones de este año en Córdoba. Sí. Y me propuse empezar a traer algunas ideas para que los candidatos a intendente vayan pensando sobre la Córdoba que se viene a, no sé, 5, 10 años, quieren. Que pensemos un poquito más allá de lo que puede llegar a ser nuestra ciudad y apliquemos soluciones inteligentes que la tecnología ha provisto en otros lugares del mundo y que son realmente revolucionarias. Sabemos que uno de los temas más críticos que tenemos en la ciudad es el transporte público. Sí. ¿Sí? Bueno, la tecnología justamente en una de las ciudades que voy a estar se creó en Shenzhen. Un monoriel aéreo. Sí. Que vamos a ver ahora un videíto, les vamos a invitar a ver aquí detrás nuestro. Estas cosas me encantan a mí porque nunca las vamos a tener. No, pero es que justamente lo traigo porque no es imposible. No, no es imposible. Hubo una idea acá, después te la cuento. Bueno, es un monoriel aéreo, ahora vamos a ver cómo se construye, que justamente por ser sobre elevado permite que se lo pueda colocar, ubicar en cualquier curso que hoy ya exista. Que puede ser una avenida, que podría ser el río, que tranquilamente podría estar allí y que, a ver, cuando pensamos que Córdoba necesitaría un subte, bueno, esto tendría el mismo efecto de transporte masivo, pero cuesta una quinta parte que construir un subte. Se construye en una tercera parte del tiempo que cuesta o que conlleva la construcción de un subte. Vamos a ver ahora la primera línea que se montó con este monoriel, que es una idea de un emprendimiento que se llama BID, que es la sigla de Construye Tus Sueños, la empresa se llama así. Como ves es un monoriel que está sobre elevado, cada uno de los vagones que tiene tres, este sistema, tiene la capacidad de transportar 200 personas. Con lo cual esa formación tiene la capacidad de transportar 600 personas. 600 personas. Como te digo, no perdamos de vista esto, tiene un costo de una quinta parte de un subte. Y tiene la gran ventaja de que, por ejemplo, las estaciones, vos tanto las podés montar a nivel de piso o elevarlas si no podés montarlas por algún inconveniente. Como te digo, tiene la enorme ventaja, además de que en cualquier avenida ancha, por ejemplo, en el medio, como hoy tenemos varias en Córdoba, pensemos donde pasa en la Sabatini, que pasa el solo bus. Bueno, vos sabés que hubo un proyecto ya hace muchos años para hacer un monoriel en la Colón, que daban las dimensiones en el medio de la Colón. La Vélez Arfil también daban las dimensiones en la Vélez Arfil. Hay un proyecto, si lo buscan en el... no sé si debe estar el autor, no me acuerdo el nombre, pero si nos está viendo, seguramente no. Es muy parecido a esto. Bueno, ahí te dejo, Dani. Si le sumás conectividad, este monoriel se comunica con su central vía 4G, que es lo que hoy tenemos aquí en Córdoba. No tiene conductor, se maneja absolutamente de manera autónoma desde una central. Está totalmente conectado y cubierto de conectividad en su interior. Todos los pasajeros tienen Wi-Fi dentro de las unidades. Sí, con lo cual, digo, conjuga, por supuesto tiene todo lo que es cobertura de cámaras y todo esto para seguridad, pero conjuga un sistema de transporte ya conocido, como es el monoriel. ¿Sabés por qué es tan confiable este? Sí, porque además no corre sobre rieles de hierro, no tiene ruedas de hierro, sino que son de caucho. De caucho. Por eso permite incluso tener curvas más cerradas en su trayecto, porque las curvas, las ruedas sobre las cuales está montado son de caucho y no las típicas de hierro de un tren que estamos acostumbrados a ver. No, la pregunta tiene que ver con la contaminación visual, si uno quiere verlo desde ese punto de vista, y el otro cálculo es si cuesta 5 veces menos, si consideramos que el subte costaba 5 mil millones de dólares, ¿esto costaría mil millones? Sí. No sé si era la cobertura para toda la ciudad. No, el subte eran dos líneas nomás, creo que eran una cruz. Aparte, lo que sería General Paz, Bélez Arfield y Colombo. Y Colombo, sí, era como una cruz. Bueno, la contaminación en Sydney, en Australia, en Miami también, en Sydney hay uno que se mete por la ciudad. Va pasando por los edificios así, y si vos mirás por la ventana ves los edificios, hay muchas bromas hechas, con gente que ha dibujado cosas en las ventanas, en fin, pero va, se termina siendo un paisaje. Sí, absolutamente, y si vos te pones a ver en lo que significa como paisaje urbano, como travesía urbana, para quienes van ahí también, tiene un atractivo interesante esto de surcar las ciudades de la altura. Sí, sí. ¿Sí? Lo que de así se hace... Podría ser una solución, ¿eh? Tiene un componente de contaminación visual, sí, lo tiene. Ahora, la solución que aporta al sistema de transporte de las ciudades, me parece que, digo, habría que evaluarlo. Desde mi punto de vista, vale la pena pagar el costo de la contaminación visual si lo queremos evaluar desde ese punto de vista. Pero, como te digo, tranquilamente podría ir, por ejemplo... Eléctrico. Eléctrico. No sé los chicos si pueden buscar el de Sidney, el de Sidney, búsquenlo, que es muy interesante porque es una onda muy parecida a esta, y está metido entre la ciudad, porque fue hecho después, obviamente. Claro, por supuesto. Y como te digo, podríamos tranquilamente aprovechar, por ejemplo, el cauce del río. Claro, otra opción. Otra opción que surja a la ciudad de manera transversal y que tranquilamente nos permitiría generar alternativas de transporte que las necesitamos como el agua en Córdoba, porque sabemos todo que está absolutamente colapsada. Esto es Sidney, mirá. El de Sidney, otro modelo, otro, pero es un monorío. Sí, 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 pero es parecido. Mirá, mirá cómo se mete por la ciudad. Este es desde arriba. ¿Veis que, bueno, acá hay mucho verde justo, pero es, va metiéndose por la ciudad. Estas son las estaciones. Estas son las estaciones sobrelevadas también, como ustedes sabían. Exactamente, mirá. Ve, le pasa al lado de la ventana. Mirá, mirá acá. Bueno, otra estación. Y fíjate que utiliza los edificios como estaciones. Exactamente. Yo pensaba, ¿qué tal si usamos el correo central que tenemos ahí como una de las estaciones? Exactamente. Que tranquilamente podría ser. Mirá, ¿ves? Hay un edificio en la Colón que está parado, que no lo dejan andar porque está fuera de norma. Pero también lo podrían usar. Sí. El hotel de Cibney, digamos, le ha aportado una solución a la ciudad. Esto es todo el microcentro de Cibney. Claro. Es decir, me parece que está bueno que en un año electoral empecemos a pensar en soluciones que no son utópicas, que vienen desde la modernidad, que se están aplicando ya en otros lugares y, como vos decís, en ciudades que ya estaban construidas sin haber previsto este tipo de sistema de transporte, pero que se adaptan perfectamente. Exactamente. El de Miami también, pero el de Miami fue hecho antes. Que se empiecen a desarrollar una parte del downtown. Pero está también metido entre medio de los edificios. Bueno, y cuando llegue esta tan temida 5G de la que hablábamos recién, por supuesto que además va a tener otras posibilidades de uso que le dan la conectividad omnipresente de la que vamos a seguir hablando durante este año. Gracias, Eduardo. A ustedes. Muy amable, muy amable. Bueno, interesante. Acá me dicen que me han enviado, no sé de quiénes. ¿Quién envió? Ah. ¿Qué te enviaron? A ver, sí, bueno. Acá me mandan la ciudad de Córdoba, evalúa construir un monoriel. Bueno, este, un proyecto a largo plazo, busca resolver. Bueno, está. Este, yo lo sabía, pero ya lo voy a leer porque no lo puedo leer ahora. Mirá, encontré acá lo del monoriel. Fijate vos que es una nota escrita por Gabriela Auriglia. Le mandamos un saludo a Gabriela hace años. Gabriela Auriglia. ¿En la voz del interior? No, no, no. Gabriela escribe, escrita en La Nación. En La Nación, escribe en La Nación. Escrita en La Nación. Sí, sí, actualmente escribe en La Nación. Claro, por eso es una nota de Gabriela. Sí, sí. Y habla de que hay un proyecto de un ingeniero, ay, perdí el nombre por acá, este, que presentó, Oscar Dapas, él presentó un proyecto, inclusive lo estuvo evaluando Mestre, creo que lo habló con La Nación. Ah, de la obra es unos pocos. Sí, relativamente poco. Me dicen los chicos de producción que estuvo con ellos hablando en la oficina, que estaba con esta idea. Dapas. Dapas, así es el apellido. Y que el monoriel, la idea original es desde el centro de la ciudad hasta Villa Allende. Ah, bueno, bien. 22 kilómetros. Tramo. Un tramo largo y obviamente avala lo que dice. Aéreo. Aéreo, monoriel, aéreo. Aéreo. Habla de 22 kilómetros para unir todo este gran Córdoba que serían las ciudades dormitorios, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, llegar a algunos otros a Unigua Villa Allende y de ahí al centro, si se sigue con este... Exactamente. Con este ritmo de vida y que el centro sea acaparante, acaparador, digamos, sea convocante, eso quise decir, Juan. Acá ya el ingeniero Leo Parola ya se prendió él con un proyecto, dice que va a presentar el de él, así se vería, por ejemplo. Hizo el render. Mirá, ahí está. Es el de Leo Parola. Este es una idea de Parola. Bueno, así se podría ver, ¿eh? Podría ver circulando por el río y pasando el monoriel. Bueno, yo no sé, él me dijo que lo dibujó él, se lo habrá afanado a algún lado. No, no. No, no, tengamos confianza. Ahí está, bueno, esta es una idea. Está bueno, ¿eh? Me gusta cómo queda visualmente. Y me parece que ya no va a haber más otra salida. No veo contaminación visual, veo que está piola. No, no, no veo otra alternativa. ¿Ves? No veo. Sí, se no se... Así como se pensó cerrar la circunvalación con tres manos, etcétera, etcétera, hay que pensar en cómo trasladar la gente a los lugares donde se trabaja. Sea el centro, sea el Cerro Las Rosas, sea Barrio General Paz, Nueva Córdoba, de una manera diferente a la actual. Hay un dirigente muy importante de la provincia que está pensando en incorporar un nuevo sistema a la ciudad de Córdoba, muy parecido al que se utiliza en algunas ciudades brasileñas, que son los vehículos de menor porte, las combis. Incorporarle ese servicio a los ómnibus. Está muy bueno, sí. Que también cumplen un recorrido similar, pero con otra prestación. Sería una cosa como el diferencial en alguna época. Por alguna vez. Por algún interurbano estaba. Todo por tierra. Todo por tierra. Pero la idea es eliminar autos del centro. Esto eliminaría. Ojo, ojo que con la crisis que tenemos no aparezcan esas combis. Truchas. Las cospeleras, ¿se acuerdan? Sí. Yo viajé una vez. Sí, sí. Y San Vicente era una cospelera. Era una cospelera. Bueno, en San Pablo, en San Pablo, en el Gran San Pablo, hay un sistema, digamos, de transporte paralelo trucho. Que conviven los dos. El transporte de pasajeros y atrás, en la misma parada, te para una combitrucha. Bueno, de estas combis, ¿no? En San Pablo hay a patas. O sea, el gobierno de Brasil deja esto. Bolivia, Perú, Ecuador, dejémoslo. En San Pablo hay toda una red de combis truchas. Que, obviamente, el sistema de transporte de Brasil está colapsado. Y eso que tienen metro, todo. San Pablo, Pablo. San Pablo y Gran San Pablo son 36 millones. Y más personas a menos. Los empresarios van a trabajar en el helicóptero. Sí, van a trabajar. No se puede andar. Entonces, ahí entre medio están las combis que van cargando. Todo lo que no entra en los colectivos lo cargan las combis. En los combis.